Bueno, estos anuncios al lado de una devaluación de un 30% no solucionan absolutamente nada. Es un paliativo cuando el dólar a esta hora ya siguió subiendo. Acá se necesita un gran acuerdo político. Esto no es un problema económico, sino un problema político. Y como problema político se necesita seriedad, responsabilidad, acuerdos para salir de una coyuntura que va a ser cada vez peor. Nosotros lo que estamos viendo es que este gobierno a este nivel se va a quedar sin reserva en pocos meses más y antes de la elección está sin reserva. Y con una debilidad económica absoluta. Acá se necesita un gran acuerdo político nacional de responsabilidad. No son medidas económicas aisladas. De hecho, por ejemplo, en estas medidas no están jubilados, los precios están dolarizados. O sea, acá la realidad es que el sector PYME va a haber un cierre masivo de empresas y por otro lado vamos a estar frente a una situación donde el trabajador perdió en un día el 30% del salario. Perdió el 50% en 4 años y casi el 25-28% en estos primeros dos años. En esta situación no hay ninguna de esas medidas que solucione semejante situación. Respecto al anuncio del financiamiento para las PYMES con la deuda de la AFIP, ¿eso puede traerle algún alivio a las pequeñas y medianas empresas? Por supuesto, eso ayuda. Estamos pidiendo refinanciamiento todos de la AFIP y tiene que ser de 10 años, hay que sacar los intereses. Lo que es una barbaridad que la AFIP esté mandando a la quiebra a empresas, esas son barbaridades que no pueden existir en la Argentina de hoy. Ahora, eso sin un marco que el político lo acompañe, económico, si te siguen devaluando, por más que te financien la AFIP y la gente no tiene para comprar, es muy difícil que pueda seguir sosteniendo la empresa abierta.